El segundo partido Tebe, Dadi, contra Messi y Diego Más, más, querida Carlita, Carlita, cuando le dije, Dadi La carita de Carlitos El ex jugador de Colón, Dadi Brieva No te favorece mucho el pantalón, Dadi, eh Ahí saca a Diego, Dadi, Tebe, Dadi Diego para Messi, otra vez ahora para Diego Hay tanto del equipo de Tebe Acá no vale la amistad, eh, atención con el árbitro Ya empezaron, ya empezaron 1-0, gana mi amigo Dadi Brieva Y... no, no, no 1-0 en el equipo de Dadi Brieva 1-0 Fue, fue Ahí va a sacar Dadi con comba con la playa Diego Hay tanto del equipo de Maradona y de Messi Diego, Tebe que le da indicaciones a Dadi Otra vez para Carlitos A buscarla por acá Maradona Messi, Maradona Tebe que la aguanta Tanto del equipo de Diego y de Lionel Messi Tenés que hablarlo un poquito más 2-1, ¿no? 2-1, está grato el equipo de Diego Messi En este segundo partido que tenemos en el 10 Maradona, Tebe Dadi, Tebe Maradona, Messi Otra vez ahora con Diego Dadi, Tebe Muy bien, Dadi Se ganan los aplausos del estadio Messi Carlitos Tebe, Dadi Otra vez con Carlitos Tebe Diego Messi que levanta a Diego de rodillas de lujo Señoras y señores un tanto extraordinario 3-1 abajo No la podés dejar, no la podés dejar ahí porque te definen El partido emocionante tenemos Tebe, Dadi Diego de taco y de lujo Messi Diego 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 Tebe, Dadi Carlitos Tebe que busca revancha Atravesa ahora vino para Diego Quiere liquidar Messi Nos llega Carlitos 4-1 ya el partido 4-1 4-1 Partido parejo Remate fuerte, remate fuerte Imposible de controlar Muy bien Carlitos que está aguantando a Dadi Muy bien Estaba sacando a Diego Tebe Bien por Carlitos Tebe Maradona Messi Maradona 4-1 hasta el encuentro Tebe 5-1 el equipo de Diego Y de nuevo el Messi Exactamente 5-1 Cuarto partido se terminó A 5 era nada más 4 partidos 4 partidos invito Diego Se viene la difícil Ahora Diego y Enzo Contra Carlitos Tebe Pero antes mirá Mirá que actor Poccio, mirá